El primero de septiembre El primero de septiembre de 1960 Nace uno de los brazos más privilegiados del béisbol mexicano La ciudad del Espinal, Oaxaca Vio crecer a Jesús Chito Ríos Hijo de Timoteo Ríos e Isabel Villalobos Siendo él el quinto de siete hijos Chito Ríos recuerda quienes fueron Los que le inculcaron el amor por el rey de los deportes Para mí en aquella época de mi niñez De los 60, 70 años por allá De los años 70 diría uno Pues creo que para mí los que me inclinaron más a seguir este deporte Pues eran básicamente mis hermanos Mis hermanos, pues de niño uno Pues siempre esperando los domingos Para cuando ellos en aquella época ellos jugaban Y la verdad pues jugaban bien Y ante todo es el equipo a la que ellos representaban Aquel entonces que eran los venados del Espinal Y un equipo de mucha tradición En la región del Istmo Hasta en estas épocas se siguen escuchando El nombre de los venados Y pues básicamente Para mí ellos Mis hermanos fueron los que me hicieron Y también entrarle más a este deporte Pues creo yo que Pues la verdad El nivel de béisbol que se jugaba En aquella época Siempre fue muy buena La liga regional Y la verdad pues Gracias a esos hermanos Que pues pude observar Y ante todo pues ir a entrenar A practicar Pues y de niño Pues creo yo que tuvimos la oportunidad De poder ir Pues aquella época Pues de niño Pues tenía un par de chivos Por ahí Que ir a pastorear Pues era un motivo también Para estar en el campo Y creo yo que Pues todo lo hicimos bien Gracias tanto a los hermanos Y a la oportunidad que me dieron los chivos De ir a viajarlos en el campo Con recuerdos muy gratos El Chito platica Cómo fueron sus inicios En los campos del Espinal Creo yo que me enfoqué más En practicarlo Personalmente En ver cómo conseguir una pelota Un guante Porque no era muy fácil Aquel entonces Porque la verdad Pues un guante En estas épocas Es a la vuelta a la esquina Lo tiene un niño Ahorita En aquella época no Y más allá en los pueblos Que pues que todo No estaba a la mano Y aparte de que Y si estaba Pues la situación económica No era Pues lo suficiente Pero siento yo Que lo Que me inclinó A jugar béisbol Es Honestamente Nunca imaginé Llegar a jugar profesional Nunca Nunca Así lo digo honestamente Porque Pues para mí Era Pues simplemente Escuchar que hay béisbol profesional No más hasta ahí Pero Para mí era Lo más indispensable Era siempre de Pues estar Entrenando Estar practicando De martes A viernes En las mañanas En las tardes Cada vez que había Un espacio en la mañana Porque antes de ir a la escuela Para que era Hay que ir a correr un rato Y después Un regalerazo Y vámonos a la escuela Ya en las tardes Pues aprovechando Ahora sí Aquel entonces A los animalitos aquellos Pues era Ir un poco más tiempo Ya en el campo Para el lanzador histórico De la liga mexicana De béisbol No siempre fue subir A la lomita Para pichar No era tanto Que yo fuera piche Me gustó Me gustó cachar Me gustó jugar Primera base Me gustó fieldear Y Otras posiciones Como el tercer Era short Pues ya no Ya no era para mí No me llamaba la atención Pero aunque es el catch Primera Y la posición de fielder Y el de pichar Pues era Pues se me hacía más fácil Y todo eso Pues con el tiempo Pues uno De niño Armando sus equipos Ahí iba practicándolo Y poco a poco Era de cachar Y pichar Así De entre semana O ahí en el patio De la casa Era donde se jugaba Aquel entonces Porque en el campo Pues no había lo suficiente Y si había uno Y ese uno Siempre estaba ocupado Por los adultos Pero en un patio Ahí con los vecinos Pues de esa manera Se echaban Sus cascaritas La vida de campo Que tenía Jesús Ríos Fue parte fundamental Para ir fortaleciendo El brazo derecho Que a futuro Lo encumbró En el rey de los deportes Y aprovechaba Pues que en el campo Pues uno Pues siempre lleva Su machete Su hacha Y de qué manera Pues a sacar la leña Para también Llevarlo a casa A vez venderla Porque pues Económicamente no había Y todo eso Pues se me fue dando Que el brazo Pues se me fue fortaleciendo Y ya Para cuando llegaba Los juegos los domingos Pues se me hacía fácil lanzar Y tenía fuerza En el brazo Y a la vez Cachar Pero Cuando había manera De cachar Cachaba Y cuando el que está Pichando no podía Intercambiábamos Y era Seguirle Pero de esa manera En sí De que alguien me dijera Agarra la pelota De esta manera Para la recta Y la curva La verdad Honestamente No hubo Simplemente uno Pues se fue haciendo A sus ideas A su propio estilo De agarrar su propia pelota Aquel entonces Y pues como ahorita Pues es fácil tener una Y decirle Pues se agarra De esta manera Pero al principio Pues no había Quien te corregía Era Tú mismo Y tú mismo Era la Pues Tu propio maestro Diría uno Que Pues con el tiempo La práctica Se me fue haciendo Fácil Agarrarla Y fortaleciendo Los brazos Te decía De que manera Pues con el H Y el machete La verdad Y Pues así Poco a poco Pues se me fue dando De estar jugando Los domingos Y la verdad Me iba bien Era de los que Iniciaban juegos Y lo terminaba Entonces Y era poco a poco Pues yo desde los 15 16 años Pues ya me apoyaban Ya me alivianaban Para ir a reforzar Por ahí Yo le dije Pues adelante Pues si Porque servía Pues la verdad Es que al entonces Para tu escuela Pues algo Algo que tenías Que tener a la mano Y si alcanzaba Si alcanzaba Aquel entonces Y la verdad Pues creo que El sueldo que tuve Aquel entonces Fue de unos 50 Para el Chito Ríos La cita domingo a domingo En los campos de béisbol De la región Fue lo que lo dio a conocer A niveles que ni él imaginó Poco a poco Pues era domingo Tras domingo Hasta que Pues uno se fue Pues fue mejorando Fue sonando el nombre De que Pues ahí hay un piche Y poco a poco Pues fue surgiendo Y así es Llegamos hasta A nivel regional Que era muy fuerte La verdad Y así poco a poco Te comentaba Que pues vine aquí a Oaxaca A jugar a esa edad De 16 Este año Cuando pues ya Poco a poco Me empezaban a solicitar Para ir a reforzar Ahí de eventos El año de 1977 Fue fundamental Para el Chito Jugar contra peloteros Profesionales Fue parte importante Para iniciar su carrera Yo regresaría Yo regresaría en el 76 77 Por allá Cuando la liga regional Del Istmo Pues ya Pues era un buen nivel Les repito Ahí pues jugamos Los equipos de Tehuantepec Donde Tehuantepec Aquel entonces Que pues tenía mucha gente Profesional Si a alguien Que escuche esto Pues sabrá Que en esa época Del 77 Por allá Pues hubo una huelga De la nave Aquel entonces Y la verdad De ahí Pues muchos iban a jugar Allá en el Istmo Como un tal Héctor Zamudio Los Pablo Gutiérrez Delfín Rúgui Colón Un puertorriqueño Un tal Rector Munguilla Ramón Munguilla O sea Mucha gente De nivel Que pertenecía En la liga mexicana Pero por ese Por la liga Siempre iban a jugar Allá en la región Del Istmo Y en ocasiones Pues ciertos domingos Pues nos tocaba De contrarios Y a mí me tocaba Picharles Y pues siempre Hacía un buen trabajo En contra de ellos O sea que Ahí se empezaron A ver Y que Pues que termina el juego Me pregunta Zamudio Que si yo quería jugar A un béisbol profesional Y les dije Que sí Pues que Que sí me gusta Pero ahorita Pues aquel entonces Estaba en la prepa Y pues a ver cómo Pero yo La verdad Era más el béis Era más el béis Lo que pues ya uno quería Y como en toda historia Llegó el momento De tomar decisiones Las cuales Pudieron haber cambiado El rumbo de su carrera Una temporada antes Me había invitado A Tecolotes Nuevo Laredo Yo ya tenía listo Todo para ir Pero no sé A la mera hora Pues no Si no pasó el autobús Y si pasó No me animé a subir Lo que hice Regresé a la casa No, no No me animé Y ya el siguiente año Ahora sí dije Si un equipo me habla Yo me voy Y ya pues ya A la escuela Le decía Mamá No pues que Y la escuela Me dice Pues Pues que me disculpe La escuela Le digo Pero Me gusta más esto Y yo voy a buscar Lo mío Y Y a ver De que Así confiada De que Me va a ir bien Porque sabía que Pues estaba listo Estaba preparado La verdad Me tenía confianza De que La oportunidad Me estaba llegando Y dije Pues lo voy a aprovechar Porque no No salía a buscarla Simplemente Jugar los domingos Y En vista De que te ven Y te ven Y te empiezan a recomendar Y Y así surgió Que me invitaron Y fui Y vámonos para Puebla En la próxima entrega Conoceremos los inicios De Jesús Chito Ríos En el béisbol profesional Con imágenes De Alfredo Canseco Informó Para MBM Deportes Pablo Vázquez MBM Deportes